De revista Paper Room, yo soy Pedrina y estoy muy contenta de compartir con ustedes mi nueva canción Déjate Querer en compañía de Río Kerr y Esquina. Empecé a cantar desde que era chiquita, me gustaba estar en el coro de la iglesia y mis primas fueron una influencia para mí grande porque ellas luego fueron instrumentistas profesionales sobre todo como en el área de la música tropical y verlas en Tarima fue total inspiración. Empecé en bandas desde que estaba en el cole o en la prueba como le dicen allá y empecé a cantando y componiendo y cada vez se fue poniendo todo un poco más serio, un poco más profesional cuando cantaba en los restaurantes hacía más como covers de jazz y gusanova y bueno, esa fue como una escuela muy linda, luego empecé ya a entrar como al circuito de festivales y las cosas se dieron dando para que empezara a salir del país, entonces ya data como de unos 15 años porque empecé muy chiquita en el colegio y mi carrera solista sí empezó hace más o menos unos tres añitos. El género principal es pop alternativo, pero es un género lo suficientemente versátil para acomodar dentro de él otros géneros que me interesan, puedo tener boleros, puedo tener un dance hall lo puedo tener algo más cercano hacia lo urbano y el pop es como lo que alberga ese universo sí que me permite expresarme como me gusta. No soy muy amiga como de las etiquetas y por eso me siento tan cómoda en el pop porque puedo hacer música, puedo hacer covers y puedo hacer mis propias producciones más hacia la electrónica o lo que a mí me guste. Sufro fue una canción que sacamos a principios de año en febrero para el día de San Valentín y es una historia que nace de una anécdota personal, siempre escribo con algo que tenga que ver, algo personal y esta nace de una nota que el que hoy es un día mi esposo me dejó en la mochila del colegio o bueno no la dejó, quería dejarla pero le dio susto y años después me confesó esta historia y me pareció tan linda y como tan loco todo lo que puede pasar solo si cambias algunas pequeñas cositas que pudiste hacer o no hiciste o sí hiciste, como te haces todas esas preguntas, ¿no? ¿Cómo habría sido diferente en mi vida si tal cosa hubiera pasado o no? Luego inició la pandemia en marzo y nos juntamos con Diana Gameros que es mexicana, vive en Estados Unidos hace mucho tiempo y Juliana Cortúa que está en Río de Janeiro, empezamos a compartir como nuestras experiencias en esa primera etapa de la pandemia y nos dimos cuenta de que estábamos pasando por algo muy similar y de que estábamos juntos en esta situación a pesar de la distancia, a pesar de no compartir la misma lengua y nos volvimos muy amigos y salió una canción preciosa que habla sobre esta situación que por la que hemos pasado este año. Luego vino Amor de Bolero, que es una canción que yo siento que es más tributo que al amor, al género, que para mí es el género romántico por excelencia, admiro muchísimo sus letras desde que era niña, tengo muchísima influencia, siento que soy romántica por el bolero básicamente y esta última canción que se llama Déjate Querer y que es en colaboración con dos amigos, con Neskini y con Rioker ¿Cuántos años nos conocimos en el rodaje de un comercial de galletas? Y ambos tenemos historias muy similares porque él también viene de ser parte de un dueto, yo vengo también de ser parte de otro dueto y él empezó su carrera solista hace muy poco, creo que esta es la segunda canción que tiene como artista solista Él hace parte también de un colectivo que se llama Trapical Minds, donde está Lalo Ebrard, Yera y bueno ellos han tenido colaboraciones con J Balvin, Sebastián Yatra pero ellos sí hacen parte de ese universo urbano que yo hasta ahora no me había atrevido como a dar mis primeros pinitos y le mostramos la canción, le encantó, hizo la composición de su verso y bueno yo súper feliz porque siento exactamente eso que tú dices es como que él le aportó ese venenito que desde el poco alternativo no se tiene pero tampoco es una canción de reggaetón pero tampoco es una canción electrónica sino que tiene ese balance entre el aporte de los tres artistas La canción a mí me gusta mucho porque viene como de un dicho, de un refrán popular que tenemos en Colombia que uno dice déjese querer, no sé si allá se usa pero es como ay esta persona, se lo puedes decir a un amigo, se lo puedes decir a tu pareja es como ay ya deje de ser como tan amargado y ay ya déjese querer y está llena como de, no de metáforas pero sí figuras como muy lindas para describir las cosas, esta famosa cosa de las mariposas viene precisamente de ese póster que está ahí porque en este lugar compuse la canción y las rocas, la parte que hablo como de mira como brilla todo lo que tocas hasta en esmeraldas conviertes las rocas ambas frases salen de estos cuadros que tenemos aquí en casa entonces es como una canción también muy propia, muy personal pero que siento que a todos nos puede pasar en algún momento como que está saliendo con alguien y esa persona te fascina, te parece que todo lo que toca lo hace brillar pero también se lo quieres decir como de una manera muy sencilla, no quieres ser cursi ni nada pero sí le quieres decir ay déjate querer otra experiencia porque lo dirigí con una gran amiga, con Daniela Piedraíta con quien hago la mayor parte de mis producciones de fotografía y video y fuimos a esta locación que hace parte como de mi historial familiar, de mi niñez el videoclip realmente no tiene un guión, es muy lindo de ver y todo parte como de esa nostalgia que me produce ese lugar como que le dimos mucha importancia a la locación y también al vestuario entonces para mí es como una explosión de color y de bonita energía que es lo que me transmite la canción más allá como de una historia romántica es como déjate querer en todos los sentidos déjate querer por la vida, por lo que te proporciona, por estar vivo va a haber más música, va a haber más sencillos, va a haber más colaboraciones la idea es que para enero podamos mostrarles algo muy de la onda de déjate querer que como les digo no es reggaetón, no es pop alternativo es un sonido muy fresco que a mí en lo personal me tiene súper satisfecha y va a haber colaboraciones con artistas mexicanos que estoy segura que conocen y ustedes quieren mucho, yo me enamoré y sí, es muy lindo cuando tienes ese match con un colega y aparte de una linda canción resulta una gran admiración y una bonita amistad ya he hecho varios lives y hay uno especial que me encanta que si lo buscan en mi canal de YouTube como Pedrina Live Vulcano lo encuentran enseguida porque fue la primera vez que durante la pandemia y bueno con todos los protocolos y los cuidados pudimos reunirnos de nuevo volver a hacer lo que tanto nos gusta y bueno emocionalmente para mí fue muy fuerte porque luego ver los comentarios y realmente comprender el poder de la música sobre todo en momentos que emocionalmente más lo necesita a veces se te olvida y fue muy lindo encontrarme con todos esos mensajes y bueno también pueden encontrar otras pequeñas sesiones como un poco más acústicas que hicimos aquí en casa, de verdad que el canal de YouTube está muy cool si quieren ver como ese tipo de contenido también como más relajado, más acústico una de las cosas que me entristece o la única más bien porque el resto ha sido pura cosa bonita es un viaje que tenía pensado para México tenía pensado quedarme como unos meses y pues bueno todo pasó justo antes de que pudiéramos irnos pero seguramente es porque cuando se pueda va a hacer algo mucho más lindo de lo que habíamos pensado síganme y comentenme y denme likes en todos lados como arroba hola pedrina ahí estoy y los leo que seguir aguantando que lo hemos estado haciendo bien creo que esto también es una oportunidad única en un millón como que hay que tomarlo también como esa oportunidad para cambiar hábitos, para de repente reflexionar un montón a mí me ha servido y creo que también es bueno recobrar como esa humildad de que por más de que tenemos planes y que creemos que nuestras decisiones son las que controlan nuestra vida también es bueno soltar y dejar que las cosas nos enseñen